Te follaste a otro y tú ya sabes que no quiero volver Son cosas de los cuernos, siempre me quieres joder En la cama te pillé follándote a otro Y puede ser, como decirte que me cago en Dios Pues que te den que aquí ya tienes a otro ex Quisieron haber visto lo que me ha tocado ver Si quieres romper conmigo puede que me cague en pie Y celebré porque ya lo habíamos dejado No voy a emborracharme porque lo digas tú No me quede en casa llorar las justas penas No pagaré Lo que me pidas de pensión Puede ser que la respuesta sea lo hijo de puta que eres Quedarse con mis cosas para solo joder Quise acá esconderte y luego todo vender Y me he enterado que con el otro no te puedes correr Sería más divertido cuando intentes volver Porque ya estoy con otra y me acabas de perder Yo follaría contigo pero esta más me pone Y celebré Y celebré solo porque te dejaron again No voy a emborracharme porque lo digas tú No me quede en casa llorar las putas penas No pagaré No pagaré No pagaré Lo que me pidas de pensión